¡Suscríbete al canal! Y acá estamos para analizar lo que fue el empate entre Uruguay y Paraguay por una nueva fecha de las eliminatorias sudamericanas, camino a Qatar 2022. Un partido que había generado, o por lo menos a mí me había generado demasiadas expectativas antes del inicio, por la calidad de los jugadores que componen ambas selecciones, por el momento de ambas selecciones, que una venía cuarta y otra venía quinta, con la expectativa de un partido abierto, reñido, pero a la vez con buen juego y con buenas ilusiones de encontrar conexiones futbolísticas, por lo que dije antes, por la calidad de los jugadores que había, bueno, no pasó nada de eso. Uruguay intentó neutralizar el juego paraguayo poniendo una línea de 5, formó con Muslera, Giovanni González, Jiménez, Godín, Cáceres y Viña, Betancourt, Valverde y Vecino, y adelante Suárez y el chico Jonathan Rodríguez. ¿Qué hizo Paraguay? Paraguay, en la previa planteaba un 4-3-3 con Robert Rojas, Valbuena, Gómez y Alderete, Cardoso, Villasanti, Jiménez, Oscar Romero, Ángel Romero y Almirón. ¿Por qué digo en la previa buscaba o planteaba un 4-3-3? Porque si bien esa fue la disposición táctica, indudablemente Berisso debería saber que Uruguay iba a jugar con línea de 5, entonces ¿qué hizo? Puso a Almirón para jugar mano a mano con Giovanni González y puso a Oscar Romero para jugar contra Viña, ¿sí? Entonces, en estos duelos individuales, Paraguay, cuando no tenía la pelota, era un 4-1-4-1. ¿Pero qué pasa? Generalmente cuando uno se para así, fíjense qué libre parece estar Betancourt. Bueno, cuando alguno de los centrales que tenían superioridad numérica acá sobre Ángel Romero agarraban la pelota e intentaban este pase, venía acá Cardoso Lucena a presionar para que la salida no sea limpia. ¿Qué buscó Uruguay en ese primer tiempo? Sácar líneas. Hacer, intentar darle ese pase a Betancourt para que Betancourt lo rebotara y acá ve a la avenida de Cardoso Lucena encontrar a Suárez para pivotear con estos dos que estaban de frente y ahí salir rápido de contragolpe. O no, de contragolpe porque en realidad tenía la pelota, era buscar ese espacio. Paraguay se limitó a controlar esos movimientos o a intentar que no lo hiciera porque si bien yo digo que salteaban líneas y encontraban a Suárez, no siempre Suárez le ganaba a Gómez y a Balbuena. Pero las veces que le ganaba se encontraban con situaciones de riesgo. ¿Qué apostaba Paraguay? Algo muy recurrente con Gómez y con Alderete, buscar pelotazos largos, ya sea para Óscar o para Ángel que se tiraba acá, para después hacer la conexión o también la jugada más peligrosa al primer tiempo fue con una diagonal de Almirón que hicieron que estos tres quedaran más cerca de lo que estaba la conexión. Fíjense que cerca están acá con la diagonal de Almirón y generaron ese tiro al arco que Ángel Romero pudo patear y el arquero Mulera la sacó. En el segundo tiempo, con los cambios ya Uruguay intentó jugar 4-4-2, normal. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que este 4-4-2 que intentó Uruguay, que si bien no era 4-4-2, era más un 4-2-4, obligaba a que los marcadores de punta no pudieran hacer el 2 contra 1 porque cuando tenían 5 lo corría Almirón, pero al estar el marcador de punta libre a veces se lo largaba para que lo esperara de frente. Bueno, este movimiento ya hizo que los marcadores de punta tuviesen un duelo individual y acá empezó a pesar las pasadas de los marcadores de punta de Uruguay y empezó a partir de la entrada de Torres y empezó a tener más circuitos de juego. El segundo tiempo fue más de Uruguay yendo casi sin claridad porque después rápidamente Berizzo con sus cambios también armó la línea de 5 él y modificó la estructura y lo sostuvo mucho mejor. Pero Uruguay en el segundo tiempo como que daba la sensación óptica de que podía llegar y Paraguay solo se limitó a contragolpear que lo hizo una o dos veces. El partido realmente no tiene mucho más análisis. En un primer tiempo no entretenido pero fue mucho mejor que el primero, sobre todo hasta los cambios. Y en el segundo, como digo, Uruguay intentó ir, no consiguió claridad salvo una o dos ocasiones y tampoco estuvo tan convencido de ir porque le tenía miedo a esas contras. Un partido en el que los dos pensaron más en no perder que en ganar. Se entiende desde el lado de Paraguay porque el punto le servía mucho por jugar de visitante, porque ya empató con Argentina de visitante y porque acaba de empatar con Uruguay. No se entiende tanto desde el lado de Uruguay. Sí se entiende después la mano del maestro de modificar el rumbo del partido, de intentar ir a buscar, pero a la vez ahí fue donde Paraguay se cerró mucho más y buscó la contra. Un partido que fue duro de ver. Perdónenme Uruguayos que vean este análisis o Paraguayos que vean este análisis, pero para el neutral fue bastante duro de ver porque daba la sensación en el primer tiempo, sobre todo, que como estaban preparados para defender cada pelota que recuperaban, en vez de pararla o en lugar de pararla para asegurar el pase, el primer pase a un compañero y tener posesión de la pelota, como que la reboleaban y se la sacaban de encima. Cuanto más lejos la pelota, mejor. Y se vio un partido realmente muy pobre y que contrasta mucho con la calidad de los jugadores que lo jugaron. Porque, a ver, así, rápido, Oscar Romero, Ángel Romero, Gómez, Cardoso, Jiménez, Miguel Almirón, Suárez, Betancur, Valverde, Vecino, todos en grandes equipos y en clubes importantes, Godín. Entonces uno esperaba un poco más de este partido. Sinceramente no apareció, fue pobre, feo, por momentos ordinario, pero al equipo paraguayo le sirve muchísimo más porque empató de visitante, como dije, ya se sacó de encima Argentina y Uruguay de visitante, ahora se va a sacar la semana que viene de encima a Brasil y como que, si bien no está clasificado, está dentro del lote de los clasificados y eso les lo ayuda a ir pensando partido a partido y a ver qué le conviene en determinados juegos y contra determinados rivales. Vuelvo a decir, feito partido. Y a eso le sumamos que después jugó Argentina-Chile con otro partido, perdón, con otro partido tan bien feo como el que vimos la única diferencia entre Argentina-Chile y con Uruguay y Paraguay fue que en Argentina-Chile por lo menos hubo dos goles. En Uruguay-Paraguay no hubo nada. Pero bueno, esperemos que el próximo análisis tanto de Paraguay como de Uruguay sea con un poquito más de fútbol y con un partido un poquito más lindo para ver, para disfrutar y sobre todas las cosas para contar porque cuando hay partidos lindos los análisis salen mucho más fácil. Si les gustó, el dedito para arriba. Si se suscriben, mucho mejor. Ojalá que lo vean muchos paraguayos, muchos uruguayos que se suscriban porque vamos a tener la Copa América casi en su totalidad. Va a depender de los partidos que pueda haber por mi trabajo pero los vamos a estar acompañando y bueno, después cuando vuelva al fútbol doméstico me limitaré a analizar a mi Salonenso querido donde tenemos a Oscar y a Ángel y por ahí es por eso que tenemos más gente paraguaya que uruguaya siguiéndonos. Abrazo grande para todos. Gracias.